Vacunarte es cuidarte de verdad. Vacunate contra el COVID-19. Si te vacunas, estás protegiendo a tus seres queridos. Acércate al punto asignado o acude a los lugares habilitados en tu ciudad. El virus no se ha ido y la principal medida de protección para ti, tus familiares y amigos, es la vacunación. Consulta más información en nuestra página www.nuevaeps.co Nueva EPS Gente cuidando gente. El director nacional de la Policía Fiscal y Aduanera Polfa confirmó que en estos momentos las personas capturadas en el departamento de Arauca por los delitos de contrabando de pescado y concierto para el inquirio están siendo judicializadas. Estamos en un proceso de judicialización de 11 personas. Nueve de ellas que fueron capturadas el día de hoy acá en la ciudad de Arauca, una en Santa Marta y otra en Bogotá, a quienes se les va a imputar por parte de la Fiscalía General de la Nación los delitos de contrabando y concierto para delinquir. Según el director de la Policía Fiscal y Aduanera Polfa, Coronel Gelber Cortés, estas investigaciones duraron varios años para poder dar con la captura de esta red delincuencial. Esto corresponde a un proceso investigativo coordinado con la Fiscalía General de la Nación, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales que se ejecutó, como lo dije, gracias a este esfuerzo tan importante entre las Fuerzas Armadas de nuestro país, cuyo objetivo era desarticular una organización dedicada al contrabando de pescado bajo la modalidad de empresas fachadas importadoras, pescado que era traído según el acervo probatorio desde el estado de Apure, Venezuela, era introducido al territorio colombiano a través de cuatro empresas fachadas pesqueras, dando el margen de legalidad ante las autoridades aduaneras y posteriormente era comercializado en la ciudad de Bogotá. El acto oficial confirmó que entre los capturados existe una funcionaria pública que tiene que ver con la máxima autoridad de pesca. Dentro de las personas capturadas hay una funcionaria pública que facilitó el contrabando de estos elementos según los elementos materiales probatorios que tenemos en coordinación con la Fiscalía General de la Nación dentro de este proceso. Lo que podemos determinar con estas personas es su responsabilidad en la introducción de manera irregular en nuestro país de mercancía en los últimos años por más de 25 mil millones de pesos representadas en 2.8 toneladas de pescado que fueron facturados de manera irregular. También dio a conocer que se realizaron varios procedimientos aduaneros que dieron como resultado la incautación de pescado por más de 220 millones de pesos. Asimismo, se suman 9 procedimientos aduaneros realizados por la Policía Fiscal, Ibanera y la Diana Canarauca que corresponden a aprehensiones por más de 221 millones de pesos. Asimismo, queremos mencionar que estas organizaciones defraudan el Estado colombiano evadiendo los impuestos y que dentro de su operación tienen que pagar algún gravamen irregular. Con esto estamos afectando las finanzas criminales, especialmente Delgador 10 en la jurisdicción. También el director de Fiscalización de la Dirección de Impuesto y Aduanas, Dian, dio un balance de estas capturas por el delito de contrabando de pescado. Las últimas horas, fruto de una contundente operación desarrollada en el Departamento de Arauca, se logró la incautación de más de una tonelada de pescado procedente de Venezuela ingresado irregularmente al territorio nacional. Este trabajo conjunto desarrollado por Ejército Nacional, la DIAN a través de su área de Policía Fiscal y Aduanera, Armada Nacional, Fuerza Aérea de Colombia y Fiscalía General de la Nación, adicionalmente permitió desvertebrar una organización criminal dedicada al ingreso de productos de contrabando al territorio nacional. Bueno, a través de siete empresas fachadas que se utilizaban para darle una apariencia de legalidad a estas operaciones abiertamente ilegales. No solamente es el resultado de la materialidad, de la incautación del producto, las capturas realizadas, sino adicionalmente la obtención de información de registros de supuestas importaciones entre los años 2015 y 2021 que nos van a permitir avanzar en el desmantelamiento de toda la estructura que está ligada al grupo armado organizado EEE. Seguimos adelante en esta cruzada contra el contrabando en todo el territorio nacional y seguimos desarrollando acciones integrales, dando resultados contundentes en toda manifestación de ilegalidad. El gremio de los pescadores del municipio de Arauca protestaron frente a la alcaldía de la capital araucana, exigiendo que los dejen trabajar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!